Casi se nos iba a noviembre, pero Distrito Manga todavía tiene un par de cosas por estrenar este mes. El Shoujo empieza a volver lentamente al país con el debut de Mikai Yamamori en México. Revisemos el volumen número 1 de En la Hermosa, Luna Crepuscular. Vamos a comenzar revisando la edición porque nos encontramos algo sumamente limpio por parte de Distrito Manga. Tenemos un V6, así que tenemos unas dimensiones de 13x18cm. Tenemos un acabado brillante. En la parte de arriba tenemos En la Hermosa y abajo se complementa con Luna Crepuscular. En inglés manejaron In the Clear Moonlit Dusk, que es como en el claro crepuscular alumbrado por la luna, más o menos. Así que parece que cada idioma va a tener su traducción propia, lo cual a mí me encanta, ya saben, yo no tengo problemas con las localizaciones. En fin, en el centro tenemos a nuestros protagonistas, Joy y Kohaku. Y concluimos aquí con el número del volumen en la parte de abajo, el nombre de la autora y el logo de Distrito Manga de color blanco. El lomo me parece espectacular. Tenemos una continuación del dibujo de la portada, donde va a resaltar todavía más el color de fondo rosado. Tenemos en una pequeña caja blanca tanto el título de la obra como el número del volumen. En el medio tenemos a nuestros dos personajes en un pequeño círculo. Y concluimos con el nombre de la autora y el sello de la editorial en un bonito blanco. Finalmente, en la parte de atrás tenemos todo con este fondo rosado. Cajas negras y cajas blancas conteniendo en el medio la respectiva sinopsis. Y en la parte de abajo tenemos el sello de la editorial. Lo califican como un manga de romance. Y como pueden notar, tenemos una continuación en la parte de aquí. Un poquito de la espalda de Ichimura se está colando en la parte de atrás. Y también una parte de su codo se está colando en la pestaña. Donde también tenemos un mensaje por parte de la sensei Yamamori. Nos comenta que ya tenía rato sin serializar un manga y que estaba muy emocionada. Buscando recuperar la motivación de Novata. Mientras que en la otra pestaña simplemente tenemos una pequeña coronita. Haciendo alusión a los dos príncipes que vamos a seguir aquí. Y en la parte de abajo tenemos las redes sociales de Penguin Libros y de Distrito Manga. En la edición interior tenemos algo que me pareció muy parecido. Siento que ya vi esto. En fin, aquí tenemos unas cuantas estrellitas colgadas como si fueran adornos. En el centro tenemos el título una vez más y una pequeña luna. El sello de Distrito Manga en la parte de abajo. Todo está en este color morado oscuro. Pegándole casi al azul. Lo tenemos en un acabado brillante también. Esto ya es distintivo de Distrito Manga. Prácticamente todas sus historias, todas sus ediciones interiores vienen así. El lomo sigue igual. Nada más cambiamos a los personajes del medio por la luna correspondiente. Y en la parte de atrás solamente respetamos las estrellas colgando de arriba. Tenemos una realización por parte de Impresoras Tauro. Ya se volvió la casa de absolutamente todas las historias por parte de Distrito Manga. Obviamente la calidad ya la conocemos. Manejan el mejor gramaje de todos los mangas publicados en México. Es muy alto. No se transparenta prácticamente nada en todas las hojas. Tienen un tacto muy, muy suavecito. La encodernación deja este pequeño espacio blanco para que las cosas se vean perfectamente bien en la parte del centro. Y no se coma ninguna ilustración. La impresión no tiene el más mínimo aire ni ningún otro tipo de inconvenientes. Sé que suena que los estoy halagando mucho. Pero es que la verdad Distrito Manga sí tiene la mayor calidad en México actualmente. Así que pues no tengo mucho más que decir de esa parte. Ya para la traducción tenemos una completamente mexicana. Es de las pocas series que son producidas y traducidas aquí. Y tenemos un caso muy particular porque es una traducción por parte de Ari a Mauri Pérez Solís. Y si no me equivoco esta es la primera vez que alguien que ha traducido para otra editorial también traduce para Distrito Manga. Eso sí es bastante neutro. Supongo que porque también la van a utilizar en Colombia. Y no recuerdo en qué otros países sale. No tenemos páginas a color. Eso sí, todo es en blanco y negro. Y es una lástima porque hay una al principio que está muy bonita. Y que yo creo que debería haber salido con color. Pero bueno, así es como nos tocó. Supongo que no querían subir más el precio. Que de por sí ya están en unos cuantos problemas. Realmente lo único que le falta a esta editorial es que se empiece a acostumbrar a darnos regalitos en los números uno. No es una obligación, yo lo sé. Pero sí se siente extraño abrirlo y no encontrar nada. Ni siquiera un separador o algo así. Hablemos del dibujo de la obra. Porque ahora que ya leí unas cuantas series más de la demografía y del género. Mi visión de los elementos del arte en esta serie se han cambiado un poco. O más bien las entendí mejor. Primero que nada, yo creo que no es sorpresa para nadie encontrarnos un diseño de personajes muy típico del shoujo moderno. Caras alargadas, con rasgos muy muy finos. Siempre manejando una anatomía ligeramente estirada. Con personajes altos y delgados. Todo acentuado por la ropa holgada que usan los personajes la mayor parte del tiempo. Pero eso es parte del plot también, así que muy bien utilizado. Y hablando de utilizar, la autora usa muchas, muchas, muchas tramas. Prácticamente en cada página hay al menos un patrón que es utilizado en la ropa o en los rostros, en el fondo. Incluso en los globos de texto, que eso sí, no lo había visto nunca. No entiendo muy bien por qué este elemento se usa tanto en este género. Así que si alguien tiene la respuesta, le invito a dejarla en los comentarios. Tenemos un panelling particularmente dinámico. Cada vez nos encontramos una página con panellos rectangulares y simples. La autora siempre le está buscando maneras ingeniosas de mostrar su historia. Ya sea con cortes diagonales que acercan a los personajes de golpe. O paneles que se estorban unos con los otros. Representando lo ensimismados que están los protagonistas en las escenas. Y no es locura de la autora. No es como que aleatoriamente decide poner paneles a lo loco. Es más bien de esta forma como agrega una capa extra de complejidad al storytelling de la obra. Haciéndonos que sigamos la acción no solamente con los diálogos y con los dibujos. Sino también con la forma en la que está distribuido. Y finalmente, el manejo de fondos brilla por su ausencia. Y no, no de manera sarcástica. De verdad, la mayoría de las escenas van a carecer de fondo. Pero eso va a hacer que lo que resalte más sean las expresiones y los sentimientos de los personajes. Esto es lo que no entendía del género. En mi cabeza, fondos siempre era igual a mejor. Pero el aislamiento que causa desaparecer todo lo que está detrás. Y centrar el dibujo solo en los protagonistas. Es muy poderoso y los hace sentir mucho más cercanos. Y ahora sí, hablemos de la historia. Porque le traía muchas ganas a la obra debido a lo popular y aclamada que era en redes. Y de verdad quería entender por qué. Esta historia nos va a presentar a Joey Takeuchi. Una persona que desde el primer instante nos van a establecer como el epítome de la hermosura. Literalmente va a tener a niñas babeando a su alrededor. Pero hay un pequeño detalle. Este no es ningún galán de telenovela. Después de todo, se trata de una mujer. Sí, una mujer con rasgos masculinos, alta y con voz grave. Pero mujer, después de todo. Y bajo esta disyuntiva, es que va a construirse todo su personaje. Todos los días, desde hace ya años, Joey no hace más que recibir cartas, regalos y halagos de las demás mujeres de su escuela. Las cuales incluso han llegado a apodar la príncipe debido a su belleza masculina. Básicamente, la pobre ha sido objeto de una fetichización intensa. Donde las mujeres la ven como un personaje de cuentos de hadas que va a venir a salvarlas en cualquier momento. Creando una incapacidad para establecer vínculos un poco más sinceros con ellas. Y los hombres no se quedan atrás, ya que por lo general se sienten intimidados por su apariencia masculina. Ocasionando que la chica nunca haya sido cortejada por un hombre. Pero eso, precisamente, está a punto de cambiar. Porque alguien tiene que meterle agilidad a la historia. Y ese es Kohaku Ichimura. Un senpai de segundo año que metafóricamente y literalmente va a llegar a la vida de Joey. Ocasionando un total estruendo. Después de chocar con ella, tras saltar desde las escaleras por alguna razón. Al sujeto no se le ocurre otra cosa más que hacer una de las observaciones más personales y precisas que pudo hacer en este momento. Le dice a Joey que es muy hermosa, pero rompe el encanto por completo. Preguntándole si es un hombre. Esto obviamente enoja a la chica, pero sería inocente negar que la pequeña interacción no hizo temblar algo diminuto dentro del alma de nuestra protagonista. Después de todo, por primera vez y por un pequeño instante, un hombre la había tratado como una mujer. Este encuentro accidental es la gasolina que va a poner a andar la historia. Porque a partir de aquí, ambos se van a empezar a reconocer más entre la multitud. Se van a empezar a ver entre clases. Se van a ir juntos de la escuela. Van a comer juntos. Es más, Ichimura la va a ir a buscar hasta el trabajo. Mi compadre así anda muy intenso con esto de acercarse a ella. Lo cual obviamente va a ocasionar drama. Siempre hay drama. Más que nada porque Ichimura es muy famoso también en la escuela. Tanto por su belleza como por su dinero. Ya que viene de una familia acaudalada. Y de hecho también a él lo van a conocer como príncipe por esto mismo. En general vamos a ver por ahí que realmente sí tiene buenas intenciones. A pesar de que con el resto de la gente es alguien completamente grosero. O más bien insensible. Que no se deja llevar por las reglas establecidas. Y siempre hace lo que quiere. Sin embargo con Joy es muy diferente. A ella la va a estar defendiendo constantemente de los demás. Tanto de las mujeres como de los hombres. Y pues obviamente entre que se ven mucho. Y que este rompecorazones ha estado defendiéndola tanto. Pues va a empezar el chismesote en toda la escuela. Y a pesar de que sí llegamos a conocer a Ichimura un poquito más. Siento que sus motivaciones y actitudes son muy opacadas por la trama de Joy. Con ella vamos a seguir una historia de autodescubrimiento. Autodescubrimiento porque ahora tiene que lidiar con lo que tanto quería pero nunca decía. Por primera vez tendrá que experimentar qué significa ser pretendida por un hombre. Tendrá que ir aprendiendo cómo manejar sus sentimientos. Lo cual obviamente la va a poner en muchos dilemas. Sobre si de verdad vale la pena enamorarse de alguien tan extravagante como Kohaku. Si la otra persona se la está tomando tan en serio como ella quiere. Y obviamente siempre tiene muy presente el qué dirán. Porque pues así es la sociedad japonesa supongo. En lo personal los dilemas internos de Joy y su descubrimiento del amor es la parte que más me gustó de la historia. Ya la relación entre los dos siento que cae a un segundo nivel. Me parece un tanto forzada. No sé como que Ichimura por más buena gente que parece ser. No me termina de convencer tanto. Siento que está siendo sumamente apresurado. Literalmente solo chocaron y automáticamente el joven se empezó a fijar en ella. Y ya estaba bien enamorado. Y hasta cierto punto parece que incluso sin querer se está aprovechando de alguna manera de la inexperiencia en el amor de Joy. No digo que lo haga a propósito sino que ser tan directo y tan intenso. Hace que ella se esté deslumbrando muy rápido por este chico excéntrico. Solo por ser el primero en ver lo que realmente es ella por detrás de toda esta máscara del príncipe. No sé también hay que considerar que este es el primer volumen de la obra. La cosa apenas anda empezando. A lo mejor después me cae a la boca por completo la autora. Con el desarrollo del personaje de Kohaku Ichimura. Hay que dejar cocinar a la sensei Yamamori. Yo confío en la buena reputación que tiene. Así que estaré expectante de la continuación de esta serie. Pero bueno eso ha sido todo por En la hermosa luna crepuscular. Uno de los últimos estrenos de Distrito Manga para este año en México. Como les comenté si tengo mis sentimientos encontrados con algunos elementos de la historia. Ojalá le den más protagonismo a otros personajes. Porque de repente si se sentía como que todo lo demás no importaba. Y toda la historia y los personajes le servían a ellos. Pero bueno apenas está comenzando. Veo completamente por qué es tan alabada la autora y la historia en general. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes al respecto. Y también de la serie obviamente. Muchas gracias a los miembros del canal por hacer posible seguirle el ritmo a los estrenos en este país. Y pues nada espero que les haya gustado la review. Ya saben que mi nombre fue Miguel Solís. Y nos vemos hasta el próximo video.